¡Eso es eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Nos vemos! ¡Qué rico! ¡Rigo! Gracias a los señores mayordomos, al señor Viviano y a su esposa. ¡Qué bonito! ¡Qué es así! ¡Qué es así! ¡Qué es así! ¡Buenas producciones! 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 No te gana Eso No te gana, no te gana Salve, vale Salve, vale Gracias Gracias Pichari Gracias Mercado Gracias, muchas gracias Gracias Pichari Que bonito Eso Vamos, vamos Salud, salud Contigo Gracias Sin llorar Sin sufrir Alba, planta, majicita Vuelve a friki Es así Alba, planta, majicita Vuelve a friki Enrico No tan es Alba, no se hace Y elante Vuelve a friki Enrico Enrico Bien Decidiste Todos fichas antes del lujo de los antes, desde Ayacucho, Perú, por el mundo. ¡Ay, ay! Desde Ayacucho va, la ciudad de la ciudad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, centro! ¡Cómo dicen! ¡Es así! ¡Vamos, centro! ¡Hay tiempo, tiempo! ¡Tas dan, dentro! ¡Vamos, centro! ¡Vamos, centro! ¡Gracias, Bichari! ¡Gracias! ¡Gracias, Bergamo! ¡Adi, chef! ¿Dónde está mi cabrón? 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 ¿Qué imagina se le me son? ¿Cuáles son pocos? ¿Qué son? ¡Añale a un hombre! ¡Añale a un hombre! ¡Voy llorar! ¡No soy un chacuico! ¡El sabiduría para la familia que no es cara de ser! ¡Un chacuico! ¡Qué chicharquín! ¡Qué chicharquín! ¡Eso! ¡Qué chicharquín! ¡Eso! Como dice él Yo voy a la fuga De la chiquitin Yo voy a la wiki Yo eso Yo voy a la fuga De la chiquitin Yo voy a la wiki Yo eso Ay, ay, ay Es así Chay, Nacho, Nacho Eso Vas a pagar un disparo Para todas las ingratas Para todas las malditosas Pero que sí Vamos a darle Pon los rojitos Eso, eso Que bonito Y para el cocinero Rey de la cocina Quiero pasar esta comida Como dice Que lo que va caminando Vivir tanto un poco Es un momento De volver a De volver a De volver a El hombre va caminando Vivir tanto un poco Es un momento Es un momento De volver a De volver a De volver a Yo ni la vida Para ti con cariño No me voy a llorar Es así ¡Estén Guy much 함께 y No me voy a llorar No me voy a llorar ¿Qué es lo que no? Que me voy a llorar Tengo que llegar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! Y para la familia Menezes Los más bienes de mercado ¡Qué bonito! Gracias a la familia Menezes Gracias a la seguridad, gracias Gracias a la familia Menezes 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 Menezes Gracias a la familia 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 Menezes 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 Gracias a la familia 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 Menezes 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 como dicen... ¡eso! agrava la mano y ahora vamos a dar buenas ahora vamos a Bancay Lemos Jovenido ¡Hoyla bala salingada! ¡Te chupi no hay chupis! ¡Hoyla bala salingada! ¡Resa si! ¡Hoyla bala salingada! ¡Hoyla bala salingada! ¡Hoyla bala salingada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Ale, dale! ¡Es que es que... ¡Gracias a mi tierra y al mucho! ¡Qué bonito! ¡Gracias a mi Sadi! ¡Gracias a mi carita! ¡Gracias a mi carita! ¡Vamos! ¡Chulito, guacamelita! ¡Tómate! ¡Cuidado que tú lo pierdas! ¡Eso es así! ¡Chulito, guacamelita! ¡Tómate! Cuidado que tú lo pienes, lo pienes, lo pienes Sonita guacamelicana Hay guacamelicanas acá, ese es bonito, bonita Y todo el tema guacamelicano Cosa delicada como decía Guacamelicana, cocina del mar ¿Dónde están los bancaínas? ¿Dónde están los bancaínas? ¿Y dónde están los bancaínas? ¿Vale, vale, vale, servitas de los bancaínas? No la comeré al costado, pero cuando Ahora que te conozco, mi atentor Mi atentor, mi atentor, mi atentor Mi gozo No la comeré al costado, pero cuando Ahora que te conozco, mi atentor Mi atentor Si, mi atentor Si, mi atentor Si, si, si Así que ya sabes, bancaínas, no me olvides nunca Cuidado, barriga ¿Dónde están los bancaínas? ¿Dónde están los bancaínas? Hacen la mano, ¿dónde están? Ahí están, ahí están ¿Dónde están? La mente trabajadora al cien por ciento ¿Y dónde está el mercado bolero? Sección fruta Sección plantura Sección abarrote Sección cante Chiqui, 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 ch No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima con nosotros! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Pichari! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Pichari! ¡Muchas gracias Pichari!